Y también va a ser muy fácil juzgarlo, pero él tendrá sus motivos, aunque como profesional yo creo que en ese sentido está un poco mal, porque es lo que todos soñamos, yo que más quisiera agarrarme del ala para ir a Brasil o poder ir hasta de portera, no sé, de utilero o lo que sea ahí, porque es un sueño que uno quiere tener como profesional, quiere tener, no sé, mundiales, quiere disfrutar de esas experiencias, y él tendrá sus cuestiones, ¿por qué se está limitando de esto que puede ser tan bonito para profesional? Digo, va a ser muy criticado, sí, pero bueno, al final solamente él sabe las razones. Pues en su momento sí hubo, creo que por ahí alguna cosa, no sé si habló o no Carlos, pero creo que había comentado algo hace mucho tiempo, de que hubo ahí algunas cuestiones que no estuvo muy de acuerdo o no le gustaron en el sentido del trato, creo yo, pero digo, eso va pasando, ha habido gente que ya ha salido, que ya no está, y ha habido cuestiones que a lo mejor no se han llevado bien, digo, pero, no tío, yo creo que ya nada que ver eso, yo creo que ya es más bien otras cuestiones de Carlos, y digo, son decisiones que al final se respetan, porque pues es una decisión que él tomó, pero pues que todos quisiéramos a lo mejor sí puede tener esa oportunidad que él está expresando hoy. No, como profesional, yo creo que Carlos, te digo, él tendrá sus razones, pero es también una opinión y un punto de vista de este humilde servidor, pero yo creo que Carlos es el que pierde un poquito más en esta decisión.